27 de septiembre del año del 29 sucedió un hecho de sangre que a la frontera conmueve Pongan cuidado señores desde el principio hasta el fin por andar en contrabando murió Pio Quinto Morín Él no era contrabandista ni pasaba de enogado iba con unos amigos que lo habían invitado Montaron buenos caballos con whisky de contrabando sin saber de qué los rinches los estaban esperando No más al cruzar el río una descarga se oyó Cayó Pio Quinto bien muerto pero el caballo volvió Le avisaron a sus padres lo que había sucedido Se lo encontraron llorando pues tenía otro hijo tendido Pero antes de despedirme Ténganlo muy bien presente Siempre quedan los traidores Y mueren los inocentes Municipio de Camargo Estado de Tamaulipas Mataron un gallo pino Del rancho de Buenavista Mataron un gallo pino Mataron un gallo pino